Mala, 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 Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Infieles. Soy su amiga de siempre, Lisbeth Rodríguez, exponiendo a los mayores rostros de infieles representativos de México. Porque no estamos en cualquier lugar, estamos en Nogales, Veracruz, donde celular que revise, relación que se termina. O no lo sabemos, porque sabemos que hay personas que les gusta volver a ponerse la venda en los ojos y perdonar esas infidelidades. Veamos qué pasa en los casos de hoy. Amigos, ¿cómo están? ¿Tú cuántos veces tienes? Veinte. Ay, ¿sí? ¿En serio? ¿Y tú, amiga? Veinte. ¿También? Sí. ¿Y qué onda? ¿De qué han salido a ustedes? ¿Son pareja? Sí. Pues sí. ¿Y qué andan haciendo por acá? ¿Qué los trae por estos lares? ¿No vieron que están los bailables ahí a todo lo que da? En la laguna. Es que la verdad yo no había venido aquí en Nogales. No, hay un festival bien padre ahorita. ¿En serio? Y venden cosas bien ricas. ¿No les gustaría ganarse dinero para que puedan ir a comprar un montón de cosas? O sea, estoy segura que hoy pueden atesorar los mejores recuerdos de toda su relación. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Llevamos ocho meses. Ah, ya van para el año casi, casi. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Lisbeth. Emanuel. Emanuel Alondra. Oigan, pues mucho gusto. ¿Cómo ven? Un placer, un placer. Ahí estás. Oigan, han nacido en una dinámica con las parejas. ¿Ustedes vienen con hijos o algo así? No. Solitos, solteritos. ¿Y viven juntos? No. No. ¿Y ya lo han pensado? Pues de repente como que se queda a dormir en mi casa y así, pero no. Lo normal. Lo normal. Bueno, quién sabe, pero ¿tus papás no se enojan? No. O sea, si te quieren en la familia. Pues sí. ¿Y a ti también te quieren? Sí. Sí, sí me quieren. ¿Y si alguno de los dos llegara a ser infiel por alguna cosa de la vida así? Uy, no sé. ¿Les gustaría saberlo o no? Pues, pues sí. Sí. Sí, sí me gustaría. No, no. O sea, no me serías infiel. No, obviamente no, pero ¿no por qué? O sea, ¿qué tiene de malo? Pues no, o sea... ¿No quieres jugar? Yo estoy ofreciendo 500 pesos a cada uno a cambio de que me dejen revisar su celular. Decídalo, son mil pesos rapiditos. Y pso facto. Ustedes decían. Pero si juega uno, juegan los dos. Vamos. Es que hay mucha gente. Pero ¿qué tiene? O sea... Vamos a hacer show, ¿no? Ay, o sea... ¿No tenemos que hacer show? Exacto. O sea, yo creo que el show se hace cuando se revelan secretos mórbidos, turbios. Pero cuando solo hay amor, respeto, pues no hay ningún show. Sí. ¿Pero por qué no, Alondra? Alondra eres infiel. No, no es eso. No, no, no. O más bien, ¿no te gustaría saber que él te va a romper el corazón? ¿Tú crees que él es infiel? No, para nada. Pero pues... Sí me da penita que mucha gente... Ay, pero ni modo que les corra, amigas. ¿Verdad que es un lugar público? Ya ves, aquí en Nogales es de todos y para todos, ¿sí o no? Ya ves. Son mil pesos. Anímense. Vamos a estar un rato más tranquilo. ¿Si quieres? Ajá, a ver. ¿Pero por qué haces cara? Porque no me gusta esto, no me gusta... Bueno, miren, platíquenlo, piénsenlo, ¿va? Piénsalo con cuidado. Bueno, bueno, no, pero espera, porque no es cierto. Si se anima se tienen que animar ahorita porque si no, pueden borrar cosas. Exacto. Sí, yo sí, yo sí me animo. Tú sí entras. Alondra, ¿estás? Pues sí. Va, ¿con quién comenzamos? ¿Un piedra, papel o tijera? ¿Un volado? ¿Es tú? ¿Qué signo eres, Alondra, Scorpio? No, soy Leo. Me juzgan sin siquiera conocerme. ¡Leo! Ay, es que los Leo son bien enojones. Mi mamá es Leo, así que yo sé lo que les digo. Yo también soy Leo. Tú también eres Leo. ¿Y cómo les va? Bien, súper tranquilo. Buena conexión. ¿Quién es más vanilloso de los dos? Uf. Los dos. ¿Quién tarda más arreglándose? Ah, no, es más parejo. Sí. Sí, bastante. O sea, podemos llegar tarde a cualquier lado, pero por los dos. Pero relucientes, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué estás desmucky, no, Mero? Muy bien. Entonces, empezamos contigo, Mero. Perfecto. Amiga, ¿tienes tus esperanzas al absoluto puestas en esta relación? Sí, claro. Él nunca me sería infiel. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan segura? ¿Cómo le hace uno? Porque luego vemos muchas gente inseguras y muchas gente muy celosas. ¿Cómo le haces tú para tener esa seguridad, para tener esa convicción de decir, yo sé que él no me es infiel? Porque él lo ha dado todo en la relación, o sea, él siempre ha estado ahí. Bueno, al menos yo estoy tranquilo y sé que ella también está tranquila porque... O sea, nuestra comunicación es buena. No tenemos como que ningún tipo de choques o tan seguido. ¿Y quieres más enojón? Creo que yo. Un poco. ¿Y cómo le das para contentarla? Pues, con amor. ¡El poder del amor! Oye, ¿y por qué tienes tantos códigos de Telegram? ¿Qué está pasando con tu Telegram? Ah, no sé, él. Ah, porque... Ay, perdón, me equivoqué. Ah, sí. Lo que pasa es que el número que yo tengo ahí lo compartí con mi mamá e incluso con un primo porque mi celular se descompuso y como no quise cambiar de número, pues agarré ese. Ok. ¿Y tú, amigo, crees que ella te sería infiel? No, la verdad no. ¿Mayán quién es? Es mi hermana. ¿Tú la conoces? Sí. ¿Te cae bien también? Sí, sí, me cae bien. ¿Y qué se van a hacer ahorita que vean en su dinero? Los gira los bailables, ¿no? Sí, sí, están muy bonitos. Este, ¿esto qué onda? Ah, es una foto de hoy. Ah, son ustedes. Ay, porque imagínate que hubiera sido una mano de otra. Uy, chiquita, te hubieras ganado. No, son lindos. ¿Este grano en la nalga de quién es? Ese de mi cuello. Chale, ya la cagué. Ay, es que lo vi así como, ya sabes, coqueto. Ok, vamos a seguir buscando. ¿Quién es ella? Es mi hermana. Ay, ¿cuántas hermanas tienes, mentirosillo? Ellos me llevan. Estas fotos de los besitos, ¿a quién se las mandas? Lo hago para, ya sabes, como ese tipo de videos de TikTok donde te pone como una frase. Son nada más para grabar, para manifestar. Es que yo creo mucho en la ley de las atracciones. Es un video rando. ¿Y tú consideras que tú la trajiste a Londra? Posiblemente. ¿Tú qué pedías? ¿Pedías a una mujer cómo? ¿Con qué cualidades? Pues, desde que la vi, me atrapó. O sea, tú dijiste, donde pongo el ojo, pongo el anillo. Diablo, señorita. ¿El anillo? ¿Cuál? No sabemos, ¿verdad? ¿Te gustan los hombres? Sí. No, no es cierto. Es que veo videos para calistecnia y ese tipo de cosas. Hasta ese me lo mandó mi papá. Ay, no será un mensaje subliminal que te está mandando tu papá. Chécale los de los amigos. Es que en los amigos, ahí se salen las cosas. Chécale los de los amigos. Verdaderas. ¿A quién le mandas? Ay, el choque. ¿No te da miedo? ¿Te gusta mucho terror? Sí, bastante. ¿A ti también, amiga? Sí. ¿Y cuando van al cine, quién escoge la película? Normalmente los dos ya estamos de acuerdo para ver una... O sea, como que si no se ponen de acuerdo, ni van. ¿No? Hacemos otra cosa. Amigo, estás diciendo que no son vírgenes. Si no, te han hundido el Titanic. Ay, no. O sea, que en Nogales son así bien, bien prontos. Llevan ocho meses. Ay, no. Se van a ir al infierno. Si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Desde el primer día. Es que uno tiene que probar la mercancía, la verdad. O sea, esa gente que no gusta, no cala. Si no gusta, no pasa. ¿Quién es Britney? Britney es una amiga de la prepa. Es porque te quiero mucho. ¿La quieres mucho? Sí. ¿Qué tanto? Mucho. La conozco, bueno, más bien la conozco desde la primaria. ¿Y por qué le pides tu mochila? Ah, porque le había prestado mi mochila ya que una vez fui a mi casa a recoger unas cosas que le llegaron y le dije, bueno, si quieres llévate mi mochila porque... Son muy íntimos. Estas fotos tú las estás mandando a ella, o sea que ella se tomó estas fotos con tu celular. Sí. Qué confianza, ¿no? Darle tu celular a alguien. Somos, somos tres amigos, pero normalmente con ella casi no hablo. Ah, sí. Voy por ti. Sí, pi. Como que se chiquean mucho, ¿no, amiga? ¿Tú qué opinas? ¿A ti te cae en la Britney? No. Y luego tiene el nombre de Britney de... Ya sabes. A ver. Ok. Todo tranquilito con la Britney. Marilu. Marilu es una chava que conocí hace... Bueno, la conozco desde la secundaria y coincidimos con la otra chava de la que decía aparte de Britney en una fiesta y me cayó bien y estuvo subiendo esas historias como de que estaban hablando las preguntas y eso y me dio risa porque muchos hombres como que les gusta mucho preguntar sobre los pies, por eso le puse eso. No prometo nada, pero espero que sí pueda ayudarte. ¿Quién es Elia? Elia es una conocida también. ¿De dónde? La conozco de Insta. Tiene un bazar y se ve casi cinco cosas. O sea, tú conoces gente así de la nada y ya te haces amigo. Sí, me gusta ser muy social. Y haces todo lo que está en tus manos para ayudar a esas personas. ¿Qué se siente que tu pareja esté como tan comprometida con los desconocidos por ayudarlos? Bueno, más que eso yo siento que tiene como esa actitud de ayudar a quien lo necesite y eso me gusta mucho de él. O sea, ¿no te dan celos? Nada. ¿No te molesta que si una amiga está llorando a la una de la mañana del baile y la consuele? Pues, no exactamente, pero sí sé que... Sí siento que una llamada así le contestaría a alguien cuando lo necesite. ¿Quién es Kat? Kat es una amiga. Es la otra chica que te digo. Te llevas con el Rosendo. ¿Quién es Rosendo? Rosendo es un conocido de la prepa. ¿Y por qué no te cae bien? ¿Cómo? ¿No te cae bien o sí? No, sí me cae bien. ¿Amorcito? Esa ya. ¿No íbamos a salir? Sí. Ah, pues cuando estés ocupada me dices... ¡Ay, se andaban peleando antes de venir! Ya los descubrí que son bien tóxicos. ¡Ay, no! Es que sí, o sea, si uno ya queda de que mañana nos vemos y ya son las 12 y no te han mandado ningún mensaje y ya son las 2 y uno dice, pues, ¿qué onda? ¿No voy a hacer planes o qué? ¿Qué pasó? ¿Quién no le mandó el mensaje a quién? Pues es que tuvimos una pequeña discusión en la mañana. ¿Por qué? Algo de otro vato. Ah, sospechos de alguien. Pues... solo hubo algo que no me pareció. ¿Qué? ¿Likes, mensajes, visitas, besos? La verdad no sé, solo supongo que mensajes. Ok. Falma. Es chistoso porque en la primaria de niños les gustabas a medio mundo, bueno, hasta la fecha. O sea, como ahí queriendo decir implícitamente que a ti también te gustaba en la primaria, ¿no? Y luego ya dice... Cierto, también le pasaba a chicos, nunca pensé que también se pudieran sentir más y re feo. Siento que no era tanto eso, era como que yo era muy callada y reservada, era como su forma de yo haré que sea mi novia, yo haré que me bese. Con tal de ver quién sí me hacía cambiar o cosas así. Era más por su orgullo machista y más por mi carácter porque siempre he tenido carácter fuerte. No soy muy demostrativa. Eso es verdad, muchos niños lo tomaban como un premio y es algo desagradable, la verdad. ¿Cuál es el objeto de esta conversación? Estamos hablando porque... Estamos platicando ya que me estaba como que contando un poquito de sus cosas que le molestan, o sea, que tiene como inseguridades. Porque ella dice, eso sí, no me doy cuenta cuando me están ligando. Y tú, se ve, ja, 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 eso sí lo sé. Es que cuando... Ahorita tiene un novio, pero cuando él estaba ligando, bueno, estaban ligando o algo así, el chavo se lo dejaba como que muy implícito y yo le decía, es que le gustas. Obviamente se ve que le gustas, ¿por qué no lo intentas? Pero ella es muy tímida y no se da cuenta de las cosas, por eso le dije eso. El chavo es muy inteligente, ya que por eso dice que le gustan mucho las personas inteligentes. ¿Ya estás bien? De hecho, solo el primer niño que me gustó es el único que me gustó sin saber si yo le gustaba. Ah, pero sí te das cuenta que le gustas a alguien y le mando una carita asustada. Así como, ¡ah! Me descubriste. Yo siento que estás coqueteando con ella, pero bueno, amiga, si a ti no te molesta, pues, ¿quién soy yo? No estoy coqueteando con ella, ¿puedo revisar los mensajes? Bueno, Elidet, ¿quién es? Elidet es una amiga. Oye, ¿estás desocupado? La verdad es que necesito hablar con alguien. Dime, justo salí a caminar un rato. Pues es que hoy iba a salir con Aló. ¿Quién es Aló? Aló es ella, Alondra. Estaba estresada y luego, pero sé, no sé, la fue a ver, sí, exnovio. ¿Te viste con tu exnovio? En la mañana fue a mi casa. ¡Uy! Con razón olía a otro. Amiga, ¿qué hicieron? Por eso nos peleamos en la mañana. Porque fue a mi casa por sus cosas nada más. Pues, ¿hace cuánto que...? O sea, terminamos de que hace como seis meses. Pero si llevas ocho con él, ¿no? O sea, seis meses antes de andar con él. Pero, ¿y por qué no te deshiciste de las cosas? ¿Por qué tenías cosas guardadas ahí por si volvemos? Yo no tiro nada. Es lo que yo le digo, pero cada quien tiene sus ideas, ¿no? Siento algo extraño, ¿sabes? Como esa intuición que tú tienes. ¿Ya te diste cuenta? Y él dice, ¿a qué te refieres? Y ella, yo me refiero a tu novia. ¿Por qué? ¿Qué crees que sea? ¿Tú crees que sí sea así? Y ella, yo creo que sí. Y él dice, es que me gusta muchísimo. Y ella, y que sus etapas emocionales son muy diferentes, está en otro proceso. ¿En qué proceso estás? Es que no sé, empezó a tirar como que cosas muy, muy así que no tienen nada que ver. Por eso yo prefiero como que darle la línea ahí. Me estoy enamorando mucho de ella. ¿Y por qué Elide te dice, no tienes por qué cargar con ella? Eso es a lo que me refiero, realmente. Y cuando tú le dices que te estás enamorando mucho de ella, Elide dice, y tú a mí. ¿Cómo? O sea, que ella se está enamorando de ti. No, no sé, no. No, tranqui, tranqui, tranqui. Y le pregunta, ¿te gustó? Y ella, mucho. Y él, wow. Y ella, pero sí, sé que no pierdo una relación tóxica. Le doy los mensajes, le doy los mensajes. Y él, no sé qué decirte. Y ella, o una pareja tóxica, tú. Pues ya encontrarás a alguien bien, sabes que yo no siento nada más que a ella. Porque a ella me encanta, ¿estás seguro? Claro, yo creo que solo tienes afán de protegerla, pero no es tu hija. Tú decides, sea como sea, ella es para mí, ella es mía y no creo que pierda lo que tenemos. Y no lo quiero perder. O sea, simplemente por eso le di rápido al portón, porque no me gustan ese tipo de cosas. Y Elide, ¿de dónde la conoces? ¿De dónde la tratas? Es una amiga de... ¿Por qué dejas que hable mal de mí? No dejé que hablara mal de ti. Yo dejé que estuviera hablando. Si te das cuenta, yo no le seguí la conversación. Lo primero que me puso fue eso y por eso mejor le dije, ¿sabes qué? Yo contigo no tengo nada que ver. Yo nada más te quiero a ti. Vaya, ahí esténos en serio. ¿Y por qué le dices aquí a alguien, dame chichi? Alex, mi bebé, corazón. Alex es un amigo de la uni. Pero entre chavos como que normalmente tenemos esa mala manía de estar haciéndolos así, en las chichis. Te extraño, mi amor. Pero estoy enojado porque nadie quiso ir. ¿Sí fuiste? No, güey, no fui, pero mami. Yo sí quería la gente por esto, Octavio, ahora te sentí feo, güey, ¿por qué? O sea, tú eres el sentimental de tu grupo de amigos. Es que normalmente yo siempre le estoy tratando así como entrecuegos y siempre le digo como mi amor y este tipo de cosas. Te dije que el de los amigos. Muy bien, amigo, hacemos entrega de tu celular. ¿Qué se siente pasar la prueba de la fidelidad? Tranquilo, simplemente yo sé que el que nada debe, nada teme. Y así como estoy tranqui, pues sí voy a estar. Perfecto, Alondrita de mi vida y de mi alma. Vamos con tu celular. Pues no quiero, pero... ¿Pero por qué no quieres? Pues porque no tendrían que estar leyendo mis mensajes en público. Pero si están leyendo los videos. Se va a borrar tu problema. ¿Me estás borrando? No estoy borrando. ¿Por qué estás tan enojada, amiga? Le pongo la huequita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu día? ¿Te peleaste con alguien? ¿Tu mamá te dijo que eras una buena para nada? ¿Qué pasó? No, solo me peleé con él. ¿Todo es culpa de él? Bueno, culpa, culpa mía no es. ¿Y tú sabes por qué? ¿De quién es la culpa? De mi ex. ¿De tu ex? Sí. ¿Quién es él? Ah, es mi amigo que cumplió años. ¿Cómo se llama? Eric. ¿A quién le mandas estas fotos tan coquetas? Ah, no, solo me las quedo yo. ¿No me mandaste esas fotos? No, solo las dije ahí. Son cañillas de lengua. ¿A quién? A nadie. Ah, y la pachanga se puso buena. ¿Con quién estabas? Con mis mejores amigos. ¿Tú fuiste? No. ¿Tú no eres tu amigo? Es que tratamos como que de dejar nuestro espacio cada quien. Por eso es que... ¿Quién es él? Es un amigo también. ¿Cómo se llama? Lalo. ¿Fuiste a Córdoba a verlo exclusivamente a él? No, igual estaba con mis amigos. ¿Fuiste con tus amigos a Córdoba? Sí. ¿Dónde se quedaron? Estuvimos... No, no nos quedamos. Estuvimos en las Amarguitas. ¿Cuándo fuiste? El martes pasado, creo. El martes pasado no estabas en tu casco. No, te dije que iba a salir con ellos. Yo no me acuerdo que me hayas dicho nada. Te fuiste a la feria. Ah, sí, yo no lo hice. Ay, ¿tú te la pasas de viaje? O sea, la amiga, la pura vida, pura festividad. Enojo, sarco. ¿Y aquí quién es este guapo de aquí, musculoso? Es mi hermano. Tiene 13 años. Ay, hasta la cestaria me volvió. Yo, juguante. Ay, Jesús. Ah, espalda, pues. No se le miraba la cara. Ok, estos abrazándose. Ay, ¿quiénes son estos en el súper abrazándose? Es mi amiga. ¿Cómo se llama? Iris. ¿Y te cae bien iris? Sí. Estas flores, ¿quién te las regaló? Ah, no, esa es mi amiga. Le dieron unas flores a ella. Y tú le hiciste la sesión de fotos. Y mi otra amiga dijo, ay, tómame fotos con ella para que digan que las tomaron a mí. ¿Y por qué tú no te tomas fotos con las que yo te doy? Sí me tomo fotos. Yo he visto que subas nada. Pues no las subo, pero sí me tomo. ¿Te avergüenzas de que él te regale flores o qué? No, pero nada, me gusta. Ay, amiga, ¿segura que no te gustan las mujeres? Porque tú y tus amiguitas son como muy normal. No, no me gustan. ¿Tú qué opinas si descubriéramos mensajes con alguna amiga de ella? Pues, para empezar, no creo que lo haga. Porque no creo que me sea infiel de ninguna manera. Por ejemplo, esta foto de las boobies, ¿a quién se la mandaste? A él. ¿Sí? Sí. Este baila, sí. No, somos mis amigas de la uni. ¡Y se te ve todo! No, fue el aire. Amiga, no hay decoro aquí. Ok, ok, ok. Parece que todo viene en la zona. Eso, tranquilo. Ándale, ándale, ándale. Sé, ya podrías estar dormido, pero algo me recordó lo corto y flágil que es la vida y cómo las personas pueden un día ya no estar con nosotros y que no importa si me ignoras. Trataré de decirte lo que quiero. Estos poemas eran los que quería escribirte y darte en persona, pero ya no pude. Igual te los mando por acá. También me gustaría saber si me ignoras porque crees que es por mi bien o porque necesitas ese espacio para sanar y cerrar un ciclo. Si es lo segundo, lo entiendo y acepto. Fui una grosera y muy mala persona al hablar de tan mal. Y exigirte lo que no tenías, te pido perdón. Hace seis meses. Pero te da derecho espacio. Hace seis meses. Porque tú igual mereces sanar sin que yo te moleste. Hace seis meses. Andrés. ¿Quién es Andrés? Hace seis meses. O sea... O sea, ¿qué? Yo le estaba diciendo de que bye. Yo con mi exnovia no me estoy mandando mensajes para estar diciéndole adiós. Y después de eso todavía le manda bueno. Pero si me puedes decir por qué me ignoras para que deje de mandarte mensajes, porfi. ¿Por qué te importa tanto que no te conteste? ¿Por qué me importaba esa amistad? O sea, ¿por qué era un buen amigo antes? Antes de que fueran novios. ¿Cómo tomamos fotos así? ¿Sabes? ¿Cómo tomamos fotos? ¿Y dónde están? No he visto ninguna foto contigo, ¿eh? Ay, amiga, ¿no será que públicamente tú eres soltera o algo así? No. Estas flores, amiga, ¿a quién te las regaló? Ah, no, les vi en el mercado. O sea, prefiero... Le tomo más fotos a las del mercado que a las vidas. No, sí, les tomo más fotos a las del mercado que a las que tú le regalas. Nada, no digo nada. Ay, amiga, pues ¿qué a poco tienes muy mal gusto para las flores o qué? ¿Tengo mal gusto? No. Ay, aquí está el amigo de las piernas. ¡No, ese es otro! ¡Sominaditos y todo! De que ya se están poniendo de acuerdo en el outfit para salir. ¿Dónde estaban, amiga? Ese es otro. Fuimos a una tocada de una. ¡Ah, ese es otro! ¡Otro! Es otro amigo. ¡Órale! ¿Y ese que te está besando la frente? Es mi amigo Andrés. ¡Ah, él es Andrés! Al que le mandaste el mensaje de que por qué te ignoraba. Y se parece un poco a ti, amigo, creo, ¿eh? Pero hace seis meses. ¿Hace meses? Dice 2 de febrero. Según yo, mis matemáticas... Pues yo estaba en el cuadro de honor, ¿sabes? Yo sacaba 10. Estoy segura que no hace más de seis meses, amiga. Porque de febrero acá, marzo, abril... ¿Qué vas a decir de eso? O sea, tanto mandarle mensajes, tanto rogarle surteo. ¿Y en qué momento te fuiste a la playa, güey? ¡Ay, no estoy cocodrila! ¿De dónde lo sacaron? Estoy en un museo. Oye, no, espérate, tranquilo. ¿Al museo al que fuiste con Andrés? Sí. ¿En qué momento te fuiste con Andrés? Se la pasaron bomba, mira. Todo el día en Tlacotalpan. No, a ver, espérate. ¿A cuánto está? Siéntate, 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 siéntate. ¡Seis horas! Viajaste seis horas. ¿Qué iban haciendo en el camino? Y mira, aquí está recostadito en su cuello. A ver, no, espérate. No, espérate, espérate. A las once, catorce de la mañana. No te vayas. Mucha foto, mucho beso. Creo que sí, enseñándola. Sí, está bien. Ay, amiga, vamos a ver. Tanto platicas con el Andrésito. ¿Y para qué te tapas la cara? ¿Por qué me voy a calmar? Supongo que es. Está archivada la conversación y toda la cosa. ¿Cuál es? ¿El Andrés o el Andrés archivado? El archivado, ¿verdad? X, solo no quiero que lo metas en problemas. No soy alguien problemático, no dije eso. Solo lo comenté que tuve un problema con mi control. O sea, aparte de todo, es agresivo. ¿O qué? Quería invitar a mi hermano a jugar, pero yo le dije que no. ¿Por qué trae asucha y salió? ¿Estás nerviosa? Me sentía segura hasta antes del sábado, hasta antes del sábado, que me dijiste, amiga, no quiero el título de novia. Solo pensé que ya me veías como algo más. Yo te veía como compañero de vida, de una pequeña parte, por lo menos. Tú tienes un título que nadie más tiene. Tú lo tomas a la ligera, pero cuando me preguntan y respondo, es mi aval, a ti no te importa. ¿Mi aval? ¿Qué? Aparte de todo, te comprometes por él. Alondra, ¿qué pedo? No tiene nada que ver. O sea, eso ya pasó. Eso ya pasó. Fue hace seis meses, Alondra. Pero ya pasó. Ya pasé por la amiga tonta que está ahí cuando la necesitas, mientras sin compromiso puedes estar con las personas. Le damos otra conversación. Me rehúso estar más tiempo ahí. No me estoy alejando. Amiga. O sea, tú querías andar, pues, en serio con el Andrés, ¿no? Por lo que... Pues sí, pero no funcionó. Me voy, pues. Después anduvimos tú y yo. Felipe, ¿quién es? Un amigo. O sea, tú tienes, pues, varios amiguitos, ¿no, amiga? Soy bastante social. Bastante social. Lo bueno es que te estabas quejando de cómo me está hablando ella. Ni siquiera te hablo mal a ti, hablo mal de mí. Mira, yo no te voy a decir nada. ¿Pero quién es? Mi hermano. Es que vi llegar al otro güey con 10 piñas. ¿A el otro güey? O sea, hasta tu hermano es cómplice. No, no, he estado contando un chiste. He estado contando un chiste. Chiquitriquis, ¿quién es? Él. Soy yo. Tú. Yair. ¿Yair? Oye, lo que pasó, neta, fue un error. Ni siquiera te tuve que dejar venir a mi casa. Me siento muy mal de mentirle a Emma. Él siempre ha sido bueno conmigo y lo nuestro ya fue. Hasta terminamos mal, neta, ya no me hables, porfa. No me busques, ya tómalo como un adiós. Y si te sirve de algo, quédate con el momento del orgasmo. Adiós, ¿qué? No, no es el orgasmo, pero es el momento. Menos en tiempo. O sea, solo veo una despedida. Y siempre me dijiste otras cosas. O sea, yo ya no busco pelear contigo. Este yair ya no existe. O sea, yo no me dijo adiós cuando fue por sus cosas. Te dijo adiós. Sí, ya. Ah, ese sí. Que sigas pensando que vamos a terminar mal es porque vives en el pasado. Yo te había dicho que si estábamos dispuestos a continuar, el pasado tendríamos que dejarlo atrás. Pero me haces pensar que eres una caprichosa, que no sabe lo que quiere. Y tampoco sé si yo sepa lo que quiera, pero lo único que sé es que quiero otra oportunidad contigo. ¿Te puedes estar en mi teléfono ya? Lo que sé es que nunca no quiero verte. Lo que pasó no tenía que pasar. Fue un error, déjame en paz. ¿Qué pasó, Alondra? Que sabías que tú no ibas a querer nada. ¿Para qué cediste? No pasó nada. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? No me siento bien. Tómate un té, no voy a cuidarte. Neta, Alon, no mames. ¿Ya se te olvidó cuando se te daban ataques de ansiedad quién estaba contigo? Emanuel, no mames. Tú olvidas muy fácil. Bueno, ya, ¿no? Sí, pero no eres bueno para mí. Cuando estábamos juntos ni siquiera podíamos hablar si algo no me gustaba. Aparte ya todos mis amigos te odian. No hice nada. ¿Qué hiciste? No hice nada, te lo juro. Dime, ¿qué hiciste? No hice nada. El corazón, no hice nada. Es mi mejor amigo. ¿Qué hiciste? No hice nada. Alondra, ¿qué hiciste? Trato de besarme ya. Él dijo sediste. O sea, como que sediste. Lo besaste, güey, lo besaste. Güey, ¿qué te pasa en la cabeza, Alondra? Primero, o sea, a los seis meses te sigues hablando con este güey y ahora sales con esta mamada, neta. Pero no, o sea, no pasó nada más que eso. Yo ya te había dicho una vez. No pasó nada más que eso. No pasó nada más que eso. No pasó nada más que eso. Yo ya te había dicho una vez que a mí no me gustan esas cosas, Alondra. Pero solo fue a mi casa por sus cosas y ya no. Trato de besarte, Alondra, ¿qué pedo? No, no tratóse de besar. Porque él dijo sediste. A ver, o sea, sí, pero... O sea, ¿sí qué? Ay, bueno, no. O sea, sí, pero ya, o sea, ¿ya pasó? ¿Ya? Ya, ya pasó. No, no vuelve a pasar. No vuelve a pasar. Te lo juro. Te lo juro. Fue a Colena en la mañana o fue a tu casa por lo que veo y no tiene mucho que estés conmigo aquí. Es neta. Y lo primero que llegas es besarme. O sea, ¿te limpiaste lo que te quedó con él o qué pedo? Pues no. No, ¿y por qué tiemblas, Alondra? Di las cosas. Si tuviste los huevos de hacerlo, di las cosas. Ay, es que tú... ¿Yo qué? ¿Por qué tiemblas, Alondra? Es que yo no quiero que me dejes. Oye, este... Y a Martín Guzmán le gusta también. También con él tiene conversaciones. Se las manda a sus amigas las bebecitas. O sea, ¿qué tú andas buscando otro novio o nomás te gusta tener muchos? No, no. No, solo me gusta él. Mira, güey, mira, ya. No, no. No, fin, ya, ya, ya. Yo te lo dije que... Güey, yo no acepto ninguna, la neta. Yo no te acepto ninguna. Para mí esa mamada ya fue todo. ¿Es en serio? Claro que sí. Voy a estar aquí de penejo contigo. No te lo mereces, güey, la neta. No me lo merezco. Siempre he estado contigo. No me puedes dejar. Oye, llevamos ocho meses y de esos ocho meses estuviste hablando todavía con ese güey y te besaste con tu exnovio. Sebas, luego te transfiero. Hasta dinero te depositan, amiga. No, güey, ya. No, no, no. No, no, no. Alundra. No, no, no. Escucha, escucha. No me he bajado. No me he bajado. No me he bajado. Suéltame, suéltame. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué quieres? Suéltame. ¿Cómo que no te he bajado? No me he bajado. ¿Qué quieres que haga? De seguro es del Andrés porque con el puente te fuiste el sábado. Tú y yo no tenemos ni dos semanas que hicimos algo. No hemos hecho nada en mucho tiempo. Y tú estuviste tomando ticos de frío y yo estuve con condón. No me puedes decir que yo lo hice, güey, la neta. ¿Cómo lo puedes dejar así? Güey, ¿y quieres que me quede como otro pendejo, no? ¿Cuántos somos en la lista? ¿Cinco? Yo conté siete. Ay, no. Qué horrible. O sea, ella sí que tiene corazón de condominio. Ya ni la madre Teresa de Calcuta se atrevió a darle tanto amor al prójimo como esta mujer. O sea, de verdad, persona que le manda mensaje, persona con la que ella ya quiere algo. Y luego ya se estaban saliendo los sugars y todo. Ay, no. Qué feo y sobre todo qué feo cuando no nos sentamos el corazón para lastimar a una persona que claramente está dando todo por nosotros. Es muy feo. ¿Saben? Yo creo que también tiene que haber cierta falta de amor propio para que uno no sepa lo que quiere, para que uno no sepa dónde va. Y en el transcurso se lleva entre las patas a un montón de gente. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Voy a seguir buscando parejitas. Amigos, pues vamos a continuar después de estas fuertes declaraciones que hemos encontrado en los celulares. Se ha puesto bueno. Llegamos a un lugar más calmado porque el calor y los mosquitos. Me tragué como tres mosquitos. Ustedes no se dieron cuenta. Amigas, ¿cómo están? Mucho gusto. Perdón que las interrumpa. ¿Qué andan haciendo? Ya las vi ligando en el Facebook, amiga. ¿Ya tienes Facebook, amiga? ¿Y tienes muchos amigos? Pocos. ¿De todo el mundo o nomás de aquí? No, nomás de aquí. Nomás de aquí. ¿Y tú, amiga? ¿Ya te abriste el Facebook? Ay, ¿por qué no? Uno tiene... Mira, hay que renovarse, ¿sí o no? Porque hay nuevas posibilidades, luego así uno se comunica. Fíjate, yo con mi abuelita casi no hablaba tanto hasta que se abrió su WhatsApp, por ejemplo. ¿Tú tienes? Sí, WhatsApp. Ay, sí. Ah, bueno, ya. Oigan, ¿y ustedes son pareja? ¿Qué son? Amigas, compañeras. Ay, no sé por qué de repente yo dije que son esposas. Ahora, ¿qué pasó con eso? Ay, perdón, perdón. ¿Y ustedes tienen...? Nosotros bailamos danzón. Nosotros somos compañeras de danzón. Ay, qué padre. ¿Y ahorita tienen ensayo hoy? No, nos venimos a tomar un café. El chismecito, ¿verdad? Qué agustesidad, ¿verdad? Por sí venimos de acá a tomar café. Y este, ¿y ustedes tienen esposo cada uno? Sí. Yo no. ¿Tú no? Oye, amiga, y no nos quisieras compartir, porque yo hago un programa donde expongo a los infieles. Pero bueno, ustedes, pues ya sé que no son pareja, pero ¿qué consejos nos podrías dar? Porque ¿cuántos años tiene tu matrimonio? Uy, como 30. ¿Como 30? ¿Y cuál es la clave para durar tanto? Uy, mucha paciencia. ¿Has perdonado infidelidades? Uy, no. ¿Y tú has vivido bien? No. ¿Y cuál es el secreto? ¿La paciencia? La paciencia, sí. ¿Esa es la magia de todo? Esa es la magia. ¿Ni el amor, ni nada? La paciencia. Nada, nada, nada. Que uno aguante, que uno soporte, que uno esté ahí esperando a que se le pase el enojo al otro, que se me pase a mí. Uf, qué difícil. Así es. Bueno, amigas, pues las dejo que sigan en el chismecito, me dio mucho gusto conocerla. Y tú, amiga, ¿por qué estás soltera? A ver, antes de que me vaya. Yo soy soltera, bueno, yo tenía años que murió el padre. ¿Enviudaste? Y apenas falleció mi hijo. Ay, amigas. Tiene nueve meses que falleció mi hijo. Dicen que no hay un dolor más grande que... Ay, no. Que perder un hijo. Claro, lo agradecemos mucho. Qué feo. Y no se recupera uno de eso. Nunca. ¿Tú quién eres? Yo soy Lisbeth Rodríguez. Hago contenido para internet. Es horrible perder un hijo. Ay, amiga, pero mira, tienes un angelito en el cielo que está ahí para cuidarte, para bendecirte. Y pues mira, al final en el cielo también ocupan personas buenas para que nos cuiden. Dios necesita mucha ayuda. Sí, él era un excelente hijo. Dios sabe por qué se lo llevó antes. Totalmente, amiga. Seguramente en el cielo les servíamos. Bueno. Ya vi que tienen muchas fans. Sí, pues es que el chisme, movidos por el chisme. Les encanta el chisme. A ver qué encuentran. Les encanta el chisme. Vamos a tener primera fila. Mucho gusto, amiga. Nos vemos. Amigos, ¿cómo están? Mucho gusto. Hola. Ay, por un momento pensé que era un velo de novia y dije, vienen de casarse. No. Ya pronto, ya probamos. Ya comieron provechito. Gracias. Ya, de hecho, ya vamos a salir. Sí, amiga, ¿qué te pasó aquí en el cuello? Nada, es que me rasqué. Amiga, ¿estás segura que no estás sufriendo de violencia por parte de mi amigo o algo? No, para nada. No, es que mi piel es muy sensible y me rasqué. Ay, la me también es muy sensible. La crema esta Eucerin es carita. Cuesta como 500 pesos, pero te rastra y es muy buena. ¡Rastrociname! Como que te ayuda a proteger la piel. ¿Ya viste, mi amor? Apunta el nombre. Así, para que ella se le compre sus cremas. Oigan, ¿y cómo se llaman? ¿Gabriel? Gabriel. Yolanda. Yolanda. Ay, qué padre, me encanta. Se lo ves como de mujer así. Yolanda. Ay, no, tengo ni hija de amor de Yola. Yola de una. Arcángel Gabriel. Y si es como un angelito, amiga, pero es un demonio. Es muy lindo. Muy, muy lindo. A ver. ¿Cuáles son las cosas más lindas que hace por ti? Es muy detallista, romántico, cariñoso. No ves ni semblante. Ay, por favor, vaya. No, no tienes cara de angelito. ¿No? No, no tienes cara de demonio. Nah, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Oigan, ¿y cuánto tiempo llevan juntos? Seis meses. Seis meses. Ah, o sea. Seis meses, pero casi, en tipo, ya como un año. O sea, ya de conocerse. Sí. Sí. Pero en total, o sea, llevan como seis meses de novios o... No, yo seis meses de novios. De novios. Sí. Ok. ¿Y son fieles? Sí. ¿Son exclusivos? Claro. ¿Cómo exclusivos? VIP exclusivos. ¿Y viven juntos o apenas andan ahí viendo que obvia? Andamos viviendo apenas. ¿Y qué hace falta para que les pidan ya vivir juntos? Pues, todavía tenemos planes, cosas por hacer personales para ya poder establecer algo. Definir algo, queremos casarnos, ver más adelante qué se nos... vaya, qué pasa, ¿no? O sea, que va a pasar, va a pasar. Claro, pero todo poco a poco. Claro. Yo estoy haciendo una dinámica bien en la que les estoy ofreciendo a las parejas. 500 pesos a cada uno a cambio de que pasen a prueba de la fidelidad. ¿Ustedes creen que la pasaría? Sí. Sí. Con el parque creo que sí. ¿Qué signos de acá son, saben? ¿Mandé? ¿Qué signos de acá son? Acuario. Acuario, los dos. Ay. ¿Y no son bien orgullosos así de enojarse por años? Al contrario. El acuario es tranquilo. No, Blin. Ay, ajá. Ok, pues miren, la dinámica que yo hago consiste en revisarles su celula. Una vez que permitan el proceso, pues yo les entrego esos 500 pesos a cada uno. ¿Cómo? Así yo voy a descubrir y voy a decidir si en efecto, pues son unas personas que... Pero tardan mucho. Porque ser fiel se dice fácil, pero demostrarlo es otra cosa. Sí. ¿Ustedes creen que pasaría la prueba? ¿Tienes problema alguno? No, creo que hay ningún problema. No. Ok. Estamos limpios. ¿Con quién comenzamos? ¿Quién va a ser más valiente? ¿Yolanda o Gabriel? ¿El primero? ¿Adelante? Va. ¿Tu celular desbloqueado? ¿Qué harías, amiga, si descubrimos que en efecto Gabriel es mi piel? Pues no creo. ¿No crees? Pero en el supuesto. En el supositorio, dice la verdad. Yo confío mucho en él. Ok. Yo confío mucho en él y entonces... O sea, ni siquiera lo confíes, ¿no? ¿Es algo que tú no... No, la verdad no. Creo que te equivocaste. Eso ya lo veremos. No, acerté. Porque yo vine aquí a premiar la fidelidad. Entonces, yo vuelo a las personas que tienes. Casi no tienes fotos. ¿Por qué? No sé que es trabajo. Más que... Me ocupamos el trabajo. Repite tu huella. Ah, son las cámaras de tu casa. ¿Quién era ella? No eras tú, ¿verdad? ¿Quién? ¿La de la microfotita? No la vi. ¿Quién era? Ah, mi hermana. ¿Tu hermana? Sí. A ver. Son las cámaras de la casa. Ah, ok. Yo te había comentado, ¿no? Tengo circuito cerrado. ¿Pero cuál de tus hermanos? La que conoces. Ah. De Arica. Ay. ¿Cuál? Ahí puedes checar tu plaza. Checar todo. Ok. ¿Quién es Misael Cordero? Perdón. Misael Cordero, ¿quién es? Misael Cordero es un amigo. Bueno, entonces, ¿quién es Flaquita? ¿Quién es Flaquita? Sí. Ah, es una amiga. ¿Flaquita? Pues... ¿Por qué le tienes como Flaquita? Ni tan amiga, ¿eh? Porque yo veo que tú le mandas y le mandas mensajes y ella no te contesta. Mira. Hola, ¿estás conectada en el trabajo? Que extraño. Hola, hola, preciosa. ¿Ya no quieres platicar? Preciosa, preciosa. Rosera. ¿Qué le dices? Te ve cómo trabajas. Preciosa, preciosa. Hola, ¿cómo estás, preciosa? ¿Qué haces? Llamada de audio, 6.55 minutos. ¿Qué tiempo tiene esa conversación? Y luego otra de 7 minutos. El jueves a las 5.50 de la madrugada. ¿Cómo que Flaquita? No, pues... Ah, es una amiga, creo. Ah, o sea que yo puedo tener amigos también así. No, no, tampoco no. O sea, es una amiga. Hola, hola, hermosa, hermosa. Hola, hola. O sea, ¿por qué haces eso? ¿Por qué le mandas tantos mensajes? Amiga, es una compañera. Ah, ¿y ella no le cree que no tenga hijos? No, de hecho, él no tiene hijos. Ay, amiga, no. Está feo esto porque dice, ok, carito, ¿te gusta? Sí, ok, gracias. Ya te agregué y si eres bonita. No, para nada, gracias por sus halagos. Lo eres para mí, ¿qué edad tienes? Gracias por sus halagos. Tengo 30 años y usted es 40. ¿Cómo ves? Oh, ya. ¿Cómo ves? Sin hijos, soltero. ¿Sí? Hijos no tiene. Soltero. Entonces, ¿yo qué soy? No. No, es una amiga de trabajo, o sea, vaya. Ah, o sea, que así se le hablan a las amigas. Es muy raro que un hombre de esa edad no tenga esposa ni hijos. Te lo juro. Sí, claro, no tengo hijos. Si no, tú piensas en mí, qué maldad, la verdad. Tú lo sabes. Ocultar un hijo nunca, pero ¿qué te lo ocultar a la novia? No estoy ocultando, yo soy de lo que tengo novia. Dijiste que estás soltero. Me gusta saber. O sea, eres bonita. Eres soltera. No, no, no. O sea, que yo soy arte de tu imaginación, o ¿qué soy yo? No, no sé, ¿cómo se hace? Consulta de pareja, ¿vas a tomar terapia o qué? Sí. ¿Contigo va a tomar terapia? A mí no me había comentado nada de eso. No, es para que tengan las gatas, el tarot y eso. Lo eliminé. Denise, ¿quién es? Ah, yo igual de trabajo. ¿Alison? Son amigos. Pues, ¿cuántas amigas tienes? Yo trabajo, yo tengo mucha gente. Pero, o sea, más bien yo ahí no estoy viendo tanto como que sean amigas. O sea, más bien yo estoy viendo que es gente que tú estás buscando. O sea, ¿por qué andas buscando a alguien más que no es suficiente conmigo? Linda, me gustas, hola amor, hola, te deseo. Y todo eso, el 2 de abril, 3 de abril, 6 de abril. 6 de abril, ya sé, después del año pasado, yo creo. No, es de este año. ¿Este año? Sí. O sea, ¿cómo es posible que puedas estar haciendo eso? Hola preciosa, hola preciosa. O sea, creo que todos tenemos un contacto que así nos manda y nos manda mensajes. Y luego ni cable, pero mira. Y luego hay uno de mujer y dice, oye, mira este. O sea, tan mal que me caen esas personas y tú vienes a ser uno de ellos. ¿Cómo no? Si los están leyendo. Adriana Castillo. Hola, no me confundí. Ya a ver. Betty Espinosa. A ver. Preciosa, preciosa. O sea, ¿cómo no? Hola, linda noche. María Cristina. Ese es el amor. Linda noche. Yo digo linda noche. Bueno, linda noche puede ser. ¿Cómo estás? Lindo día, no me entiendes. Ah, claro, yo soy, sí. Yo soy muy respetuoso. Siempre digo linda día, buenas noches. O sea, a mí no me dices así. A mí es claro que me digas así. También te digo, claro que sí. A mí casi no me mandas mensajes. Bueno, yo te digo linda día, linda noche, pero creo respuestas diferentes. Ya. No, a mí casi no me mandas mensajes y a ellas hasta les insiste. No los des entonces, ¿o qué? No es posible que hagas eso. Hola. No es posible que estés haciendo eso. ¿Cuál es el afán de hablarle tanto a estas mujeres? Pues tiene tanto tiempo de sobra para estar conquistando a diestra y siniestra. Rebeca, hermosa, preciosa. Ya ni los voy a abrir, amiga, porque todos son así, pero mira. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? No que no eras así. No, realmente lo sé. Tú me dijiste que así no eras y ahora resulta que estás haciendo esas tonterías. Mira, la amiga ahí. Rebeca, Mer, Mayer. Son amigas, por eso tú no tienes amigos. Dayana, Manzur. ¿No tú tienes amigos? Manzur. Y Sel. Ah, sí, esa clase de amigos que tanto les mandas mensaje y todo. Sí, voy a dejarme decir claro. A Damaris. Déjame decir claro. Y todas lo mismo. A ver. O sea, ni te pelan las mujeres y tú eres un acosador. Es que esto me interpretamos aquí. Morena, está todo. Es que a todas les dices lo mismo. ¿Eres un acosador? Ahora resulta que eres un acosador. Mira cuántas mujeres les estás mandando mensajes. Y esto entre aquí, todas están enseñando la colita. ¿Hasta que ahí está la colita? Sí. Ah, ya. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se te ocurre hacerme eso? Cuando guste me pongo asosor. Ah, claro. Yo soy muy atento. Yo soy muy atento. Estas son atentos con las personas. Bueno, ¿no? Me pongo asosor es yo trabajo por la empresa. ¿Eso no te da el derecho de estar de acosador? Yo estoy acosando. Eso es acosador. Por eso, pero ya. Sigue revisando, sigue revisando. Soy un miembro de trabajo. ¿Compañía de trabajo? O sea, contratas a decanes. Sí, claro. Y luego pide información. Sí. Como que pide mensajes. Sí. No, manches. Información. Información. ¿De qué? Por lo digo, de trabajo. No, no, eso no se vale. Es de trabajo. En Holanda esta es tú, ¿verdad? Ya, se sume. O sea. Ya vamos, ya vamos. Ángel, ¿quién es? Ah, es mi sobrino. Vamos a decir. Que también vas a decir. Que ya no puedo. Ya nada más falta que a los hombres también nos acosen. Aurora. No, no, no. Es un familiar. No, no se vale. Es un familiar. Tranquila. Cuando te sientas sola, ven a casa. Ah, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No permite ver. Es un familiar. A tu suegra, a tu flor, también a ti. ¿Quién es tu suegra? Yo, flor. Le digo mi amorcito. ¿Sí? ¿Eh? Sí, así me dice. Sí, te digas un bella. O sea, es un post que ya terminas a... O sea, no es posible que esté encontrando todo eso. O sea, no es posible que esté encontrando todo eso. Erika, ¿cómo no tienes hermana? Te dije que Erika era mi hermana. La de la foto. Hay muchas Ericas. Usted es mi única hermana. No, tampoco hay muchas Ericas. O sea. Y ella también quiere meter cosas que Ericas, que Ericas, que Ericas. Nada más hay una Erica. ¿Daniel cuñado es tu hermana? Sí. Sí. O sea, no se vale. Yo soy muy respetuoso. No, es que eso no es respeto. No, es a mí. El respeto me lo debes de tener a mí que soy tu pareja. Ella también. Eso no es respeto. ¿Cómo puedes decir que eres respetuoso cuando las estás acosando? No estás acosando a nadie. Eso es acoso. Buenos días. Buenos días. Está enojado y lo borró porque aquí no se ve. Y aquí dice, se usó recientemente. No, no. Eso quiere decir, o sea, todavía andas con esas cosas. No es posible. Cero. Y de tus 500 pesos. Es difícil pasar la prueba porque obviamente es la intimidad. Pero, ¿qué se siente? Con todas las cosas que dijiste, me encabezas a perder mi relación. ¿Yo te echan perder la relación? No es posible, ¿sabes qué? Pide la cuenta y vámonos una vez porque yo ya no aguanto la verdad. No. No. Saca tu teléfono. No, es posible. Saca tu teléfono. Además tienes problemas. Saca tu teléfono. Y tienes problemas porque no tienes por qué hacer problemas. O sea, que yo sea decente con las personas. Entiéndeme como mujer después de que pase. Que le diga hola, buenos días. Es porque el cizaña es diferente. Todos los 500 pesos. Si no, porque a pedidas ya dos seis meses, tenemos planes. Y tú ya empiezas a meter cizaña, que no sé qué, que ella. Ahorita me peleamos. Pero lo primero que revisar el teléfono a ella, porque qué tal que ella también tenga cosas hasta peores que tú. Y tú por estarte enojando ya no quieres que le revisemos el teléfono. O sea, no quieres saber qué cuesta en tu teléfono. Sí, pero pues yo saludo a la gente. Pues ¿para qué me echas la pelea, pues? No, no saludas. Acosas a las mujeres. Eso es lo que estabas haciendo. Mira, lo que peleamos, yo reviso tu teléfono. Porque son 500 pesos, pues, rápidos, la verdad. O sea. A ver, a ver, a ver, a ver si vas a sacar de todo. No, no, no. Los voy a agarrar. Solo. Tú solo le echaste a perder. No, no. Tú solo le echaste a perder. No, no le echaste a perder nada. Claro que sí. Eso que estás haciendo es acosar a las mujeres. ¿Quién es él? Es un amigo. ¿Cómo se llama? Se llama Luis. ¿Y qué es lo que más te gusta de él, su cabello? No, es un amigo. Estábamos en videollamada. No es de aquí. ¿De dónde es? Él es de Cozamelopa. 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 ¿A dónde está eso? Igual de Veracruz. No sé como a cuántas horas. Como a tres, cuatro de aquí. Siente. ¿Y tú sales? Sí, amiga. Siéntate, siéntate. Estamos aquí en confianza. Siente esa ahí. A ti, a ti, a ti. No, yo no voy a estar. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, 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 yo ya me quiero ir porque eso no se vale a lo que me acabas de hacer. Si le quieres creer a ella, ven, créele. Rápido. Yo soy muy decente, tú estás muy decente. Ah, sí, decente. Tengo principios. Estabas pidiendo informes de no sé qué cosa. Pero inventó, no, no, no. Ya ves que la gente luego inventa cosas. La gente inventa cosas. Mira, por fortuna, pues nadie le contestó. Por eso, porque yo soy decente. No, 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 no. No contesta porque la gente es malalucada. No, estás acosando a las mujeres. Ni a mí me escribes tanto y a ellos te escribes. Yo te escribo. No, 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 eso es mentira. Eso es mentira. Lo que estás haciendo ahí es un acoso. Eso es lo que estás haciendo. ¿Se hace lo que es tomarte o no? Más que de fácil. No, 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 no. Estás acosando a las mujeres. Yo no estoy acosando a nadie. Claro que sí, ahí se ve cómo les gusta. Sí, o sea, si te mandan un mensaje y un mensaje y un mensaje, ¿qué quiere decir eso? Nada. ¿Qué me contestaron? ¿Qué me acosaron? ¿No me contestó a nadie? Buenos días. Mejor que revises tu teléfono. No, 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 no. Eso no se vale, la verdad. No se vale. Yo no quiero oír la verdad. O sea, es con lo mismo y lo mismo. No, no, en serio. Es un nombre de cabeza. Tú me dijiste que eras mi choco. ¿Y por qué borras los mensajes con él? No, yo no los eliminé. Ah, él los eliminó. No sé, ¿qué dice ahí? El choco, ¿quién es el choco? Es un amigo, eso es un colega de... ¿Qué puedes decir cuando a alguien así le importas cómo? No, nada, te da su suerte de que te... No recuerden las suertes, pero encuentres tu verdadero amor. Como si fuera soltera también. Karen, mira. Es mi amigo, el de Cosamalopan, que le dije que pues yo tenía una... ¿Y la videollamada? Que ni lo tiene registrado, que borra los mensajes, porque esos mensajes son de hoy a las 4 de la tarde. No, es que tiene otro número. ¿Yo soy acosador? Pero yo no le estoy diciendo, mi amor. No, videollamadas, videollamadas. Oye, compre de los buenos porque luego los rompes. ¿Qué? Ay, te prometo echarlos afuera. ¿Qué? Preciosa. No, eres tú, Gabriel. Él es Gabriel. Eso fue lo que hablamos en la mañana. Es lo que hablamos en la mañana, amor. Me voy saliendo a mi hora de comida. ¿Eres tú o no? Sí. Sí, eres tú. Está ya más rico a pelo, ¿no? Jeje, yo también. No, está mal eso. Eres tú. Tú eres... No, 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 no. Permíteme. Eres tú. No, no, no. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es que estás diciendo? Así pues le está diciendo que los condones los rompen. ¿Qué es? Y el otro le dice que sin condón. Pero recuerda, amiga. No, estás tú, estás peor. Si no tiene para comprar condones, menos va a tener para comprar pañales. No se metan ahí. Estás mal. Mira, es que estás enferma. No, no, no. Estás enferma. No, no, no. El que está mal eres tú, la verdad. No, 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 en esta manera es Paco. Mira. Hola, amor. Hola, amor. ¿Quién es Paco? ¿Quién es Paco? Esos mensajes ya son viejos. Oye, que es mi compañero de trabajo. Hola, amor. Ahora resulta. A ver, puedes sacar el número y lo acotejamos. ¿Sí? No me puedes trabajar. Al rato te veo en Starbucks como todos los martes y viernes. ¿Qué trabajo es? Termina en... Termina en... Hija de tu madre. 39. Mira. Es mi 3, el año de trabajo. Mira, mejor ni me digas nada porque con todo lo que tú haces... No, no, permíteme. Yo saludo a la gente. No ando de... No, no. Con todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú estás haciendo, ¿eso qué significa? A mí ya me contestó el teléfono nadie, ni mensajes ni nada. Pues eso de... No, pero si tuvieras... Para poder regresar y sentir en tu cuerpo. Te quiero mucho, preciosa. Te encanta la puta. Sí, amor. Te encanta la puta. Te encanta la puta. No me vayas así, la verdad. No, te encanta la puta. No, no, no. Ni es mi con buen trabajo, Paco. No, ni madres. No, no. Arruyas con mi amor, bebé. No. Quiero ver si salimos el fin de semana. No, madre. Y lo voy a llevar a la casa de la abuela. No, no, no. Debes estar chingando ya, en buen plan. No, lo que pasa es... No, es que estás mal. ¿Qué dejas, por favor? Siento, compañero, porque le dice... Me tocó con con Gabriel. Tú también, por favor, ¿sí? O sea, también tienes mucho que ver. No, 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 no. O sea, no manches. Y él le quiere cumplir todas sus fantasías. No, amor. No, amor. No, ¿y tú qué estabas haciendo? No, yo no de buenos días, uno de zorra. No, ¿y tú qué estabas haciendo? No, me estás... No, me estás tocando. Espérame, nos vamos juntos. ¿No me vamos, cachilla? Espérame. ¡Déjame en paz! No. Ya lo mandé. Ten, amiga, tu dinero. No, no, no. No, no, no. O sea, yo ya no sé ni para dónde hacerme. Porque si una cosa, pues me queda clara, es que si él hubiera tenido la oportunidad, la hubiera tomado. El hecho de que no le hayan contestado mensajes, pues no, ya por eso es fiel. Porque su intención estuvo todo. O sea, y ustedes no vieron las fotos de perfil que tenían las chicas a las que él les mandaba mensajes. Entonces, en vivo y en persona, también será otro cantar. ¿Quién sabe qué cosas hagan? Y de la chica, pues mejor ni hablemos. O sea, tenía un montón de amantes, tenía un montón de gente ahí. ¡Qué feo! ¡Qué feo entregar tu corazón! ¡Qué feo confiar! Y que te paguen de esta manera. Pero que también, ¡qué feo! Que estén con una persona al lado y no la respeten y nada más anden pendientes de todo lo que pasa en su entorno. De todas las personas, de todo. Nomás, si a una escoba le ponen falda, yo creo que el señor le iba a mandar mensajes. ¿Sí me explico? Falta de respeto, absolutamente. Amigos, pues hemos llegado al final de este episodio. Que nos ha hecho ver que la desfachatez y la mentira no tiene límites. La gente es capaz de quedar a sí misma de la peor manera y también de dejar en mal a su pareja. Porque imagínate qué vergüenza te están entregando tu corazón. Y que todo mundo sepa cómo te ponen el cuerno, menos tú. ¿Les ha pasado? No olvides suscribirse a este canal, activen la campanita de las notificaciones. Recuerden que me encuentran en mi Instagram como Lizeth Rodríguez Oficial. Y bueno, seguimos disfrutando de las infidelidades de Nogales, Veracruz. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!